¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de lo básico que tenemos que tener para vernos súper in, súper guapas en primavera. Ok, vamos a empezar por el maquillaje. Hay cuatro cosas que tienes que tener indispensablemente esta primavera. La primera es lápiz o pintura para las cejas. No sé si se han dado cuenta, pero son las protagonistas ahorita. A mí me encanta, por ejemplo, este rímel que descubrí que es de Maybelline. Es rímel para las cejas. Es súper fácil de aplicar o pueden usar lápices. También es muy importante tener un cepillito para peinarlas. El chiste es que estén definidas, pero alocadas y muy marcadas. Curto informativo, saludos al final. ¡Saludos al final! Otro súper básico es un rímel transparente para no verse exageradas, pero sí muy bonitos. Importantísimo, un hidratante de labios y si tiene protección solar, mucho mejor. Y un secretito mío es que lo pueden usar también como iluminador. Y súper, súper necesario en su kit de maquillaje, un bronzer. En tu closet hay piezas súper claves que no pueden faltar. Por ejemplo, unos jeans blancos. Y si son skinny, todavía mejor. Que los puedes combinar con todo tipo de estampados que van a estar lo más de moda ahorita, como los polka dots o puntitos, chiquitos, grandotes, como tú quieras. Las flores, como siempre, nos faltan en primavera y ahorita vienen súper atrevidas y con colores llamativos. Y esta temporada las líneas van a estar a todo lo que dan, para noche, para el día, así como los cuadritos. Y otra pieza súper clave para tu armario es ropa de mezclilla, ya sea camisas, vestidos, no solo los pantalones y combinarlos y jugar con ellos. En cuanto a zapatos, ahorita tenemos que estar cómodas. Los tenis van a seguir súper de moda, pero no te pueden faltar unas sandalias planas que combinen con todo. Y tu mejor accesorio en esta temporada, obviamente, son unos lentes. Así que unos que queden con tu cara, se va a ver súper bien con todo esto, ¿ok? Bye, véanse muy guapas, en primavera. Hola, Evelyn Cinejero. Y acá mi escalante le mando un besote, la quinceañera de Argentina. Belén Toledo, muchísimas gracias por todos tus mails y tus tips. Muchos, muchos besos a Violeta Macías Paredes, a Julie X Flores también, muchos abrazos. Y a Evelyn Cinejero, un beso muy grande. Gracias a todas. ¡Ah!